Vida en Salud, episodio 66. Si quieres emprender, emprende ya. Con Joan Boluda. Hoy volvemos a hablar de economía y nos enfocamos en el emprendimiento y en los emprendedores que están emprendiendo. En cómo emprender un negocio, en cómo emprender con el método Lean Startup y, sobre todo, en cómo emprender un negocio seguro online. Y para eso hablamos con Joan Boluda, la persona que me inspiró a poner en marcha Vida en Salud. Por eso digo que él es responsable de que ahora estés escuchando este programa. Ya te puedes imaginar la ilusión que me hace recibirlo en el podcast. Joan es consultor de marketing online, empresario, emprendedor, inversor, profesor, vegano y alguien con un gran corazón y altos valores. Tiene una academia online de marketing online en boluda.com, pensada para todo aquel que la necesite. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud. El podcast que te inspira a llevar una vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Aquí tenemos una forma diferente de entender y vivir la salud. Apostamos por una visión en que tú eres protagonista. Protagonista de tu salud y de tu vida. Esto te convierte en la persona más adecuada para cuidar de ti y nadie sino tú debe hacerlo. Para esto, te ofrecemos información, conocimiento, inspiración y motivación que te acerquen a ser capaz de tomar las decisiones más acertadas sobre tu salud y la de quienes dependen de ti. Tenemos un punto de vista muy amplio sobre la salud. Así que no te extraña encontrar por aquí información sobre los muchos aspectos que afectan a la vida, que no se suelen vincular con la salud y que para nosotros sí que lo están. ¿Por qué he añadido este tipo de contenido en el podcast? Pues creo que unas nociones mínimas sobre emprendimiento son básicas para sobrevivir en la sociedad actual. Por eso, como ya hemos comentado en otros episodios, consideramos que lo relacionado con la economía personal y familiar es un aspecto esencial para la salud. Podríamos decir que empecé cuando estaba en carrera. Estaba en segundo de carrera, estaba estudiando una asignatura muy interesante de sistemas de información, páginas web, todo esto, y nos gustó tanto al equipo que en ese equipo, ya por aquel entonces estaba Valentí, Valentí Aconcia. Nos dieron un premio Microsoft, que era un pequeño premio que montábamos ahí la propia universidad, y a partir de aquí empezaron a llegar clientes. ¿Por qué? Porque los profesores de SADE, pues la gran mayoría tienen trabajos, aparte de profesor, en el mundo laboral y directivos, tenían peticiones de realizar páginas web de sus clientes. Estamos hablando del 99, 2000. Entonces, claro, no había WordPress, no había CMS, no había nada, y las páginas web se hacían picando código. Y empecé un poco entonces, o sea que fue un poco una carrera con estudios y trabajo todo a la vez, a medio gas, porque tenía que sacarme la carrera, evidentemente, pero ya empecé ahí, ya me hice autónomo, montamos una SL y empezamos esos primeros pinitos, que yo siempre digo a la gente de la universidad, está muy bien que estudiéis, pero montad algo, montad algo, porque es donde vais a aprender de verdad. No lo dejéis, si creéis que estáis aprendiendo, pero montad algo, porque es cuando realmente vais a ver de qué va esto en el mundo real. Además que lo que aprendes y no ejecutas, lo olvidas. No se retiene, eso está claro. Use it or lose it, que dicen los americanos. Totalmente, esto es como todo, ¿eh? Es como desde los videojuegos al inglés, aprender historia, tocar el piano, ir en bicicleta. Sí, hombre, si luego vuelves un poco a la guerra, seguramente tendrás algunas cosas que habrás retenido, ¿no? Pero habitualmente, vamos, tú estás haciendo ejercicio y dejas de hacer ejercicio seis meses y cuando regresas no estás al mismo nivel, debes volver. Pues esto es lo mismo. En el momento en el cual dejas de esa lucha constante, que no deja de ser un poco lucha, en el día a día cuando montas tu propio proyecto, cuando estás un tiempo sin hacerlo y regresas, bueno, necesitas un relativo periodo de adaptación. Sí, y tanto. Pero si nunca lo has hecho, es como si no lo hubieras aprendido. Totalmente. Por eso digo, empezad lo antes posible, aunque sea como experimento, aunque sea para aprender. Yo digo, cuando les digo, montad una empresa, haceros autónomos, que están en segundo, tercero de carrera o de grado o lo que sea, no lo digo en clave de, y forraros, no lo digo en clave de, y aprended, ¿vale? Oh, pero vamos a pagar y vamos a necesitar un gestor y vamos a tener que hacer todo esto y igual no nos funciona. Bueno, y lo que estáis haciendo ahora es pagar a una universidad que tampoco tiene un retorno a nivel económico. Exacto. Y a largo plazo sí, Joan, porque aprenderemos cosas. Bueno, pues lo que yo os estoy proponiendo, también a largo plazo, hombre, pero quizás suena la flauta, ¿eh? Yo no digo que no, igual suena la flauta y alguien monta una empresa en la universidad que luego, pues, le da de comer, ¿vale? Pero es lo mismo, más barato, de hecho, porque los estudios dependen de en qué centros, sobre todo si son universidades privadas, son muy prohibitivos y el precio es muy alto. En cambio, montar una empresa, pues, escucha, soy autónomo, pago mi cuota y, además, hay algo muy interesante ahí, que el hambre es lista. Cuando todo es teórico y estás en una zona de confort relativamente cómoda, no hay ningún problema, porque, escucha, sí, ya lo pienso, lo hago, no sé qué, pero cuando estás pagando tus autónomos al gestor los gastos mínimos, que es esa base para montar una empresa, dices, hey, como mínimo tengo que estar facturando esto porque si no voy a estar aquí pringando dinero. Con lo que el hecho de tener responsabilidades te hace, pues, pringar más, picar más piedras. Es como tener niños. Yo tengo tres peques y siempre digo, una forma de ganar mucho dinero es tener muchos hijos. Ojo, que después te va a quedar o no te va a quedar tanto dinero, pero, claro, cuando de repente, en lugar de una boca, que es la tuya, tienes que alimentar a tres más, dices, ostras, bueno, va, venga, voy a hacer esto. Y eso que no me apetecía tanto, bueno, también, ¿no? Evidentemente, guardando un equilibrio, ¿no? Porque tampoco es plan de amargarse la vida. Pero sí que es verdad. Cuando hay detrás alguien ahí con una aguja pinchándote el culo, pues, te mueves. Si no, no. Necesitas a veces un motivador o lo que, en alguna ocasión hemos dicho, un bateador de culos. Alguien que sea un poco capaz de hacerte salir de la zona de confort. Siempre digo que en la carrera, yo estuve cinco años, era la carrera más máster y se podría haber hecho todo en uno. O sea, todo lo que estoy usando. El resto, matemáticas, matemáticas dos, estadística, estadística dos, hay cosas que no he usado en la vida. Nunca he tenido que hacer, pues, yo qué sé, normalizar una matriz, por decir algo, que está ahí, bueno, un poco para llenar créditos, para filtrar, para que no todo el mundo pase y tal, ¿no? Pero las asignaturas que a mí me gustaron y que estoy aplicando en el día a día, igual hay diez o doce y el resto, bueno, están bien. No digo que no sirvan para nada, porque ejercitas un poco la mente, pero no es un enfoque como en un módulo, como en un FP o un ciclo profesional. A ti a lo mejor el crédito de estadísticas, la asignatura de estadísticas no te sirvió de nada, pero hay otra persona con otro perfil que igual es lo que más le dio. También podrías. Totalmente, totalmente, bueno, y de hecho nunca sabes lo que aprendes para qué te va a servir, ¿no? Igual a corto plazo piensas que es para algo y resulta que, mira, a largo plazo por el Play Show, por ejemplo, ha pasado gente que ha estudiado arquitectura y luego ha aprendido y ha utilizado esos conocimientos para hacer, pues, por ejemplo, ropa para niños. O sea, que dices, ¿cómo? Sí, porque todo se basa en el diseño asistido por ordenador y ese background le ha permitido hacer otra cosa. El saber no ocupa lugar, pero seamos un poco eficientes, ¿eh? No solamente eficaces, sino también eficientes. A ver si lo que aprendemos podemos aplicarlo, al menos algo práctico. Claro que sí, que no sea realmente útil. Yo siempre animo a todo el mundo a montar su propio negocio. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me gusta. O sea, yo, a ver, incluso mi libro empiezo diciendo, si tú eres feliz con tu trabajo, no sigas leyendo. O sea, si tú tienes un trabajo por cuenta ajena, trabajas por otro en una empresa, eres funcionario, que si mi madre ha sido funcionar hace 53 años y, pues, ¿te gusta el trabajo? Pues, fantástico, faltaría más. No te voy a decir déjalo, ¿pa qué? Si tú eres feliz, como dicen en la informática, si funciona, no lo toques, ¿vale? Pero, dicho esto, si a ti no te gusta trabajar por cuenta ajena, si tú eres una persona con inquietudes, si tú eres una persona que está triste detrás de, en tu cubículo detrás de una mesa haciendo, pues, algo mecánico y tal, entonces no vale la pena que sigas, monta algo, ¿vale? Yo me dirijo siempre a este grupo de gente que es un grupo de gente afín a mí, ¿vale? Alguien que dice, ostras, me gusta crear, me gustaría trabajar desde casa, me gustaría ser mi jefe, me gustaría hacer las cosas a mi forma, ¿no? Porque cuando alguien deja un trabajo es o bien porque, por una de dos, o porque le faltan cosas o porque está a disgusto, ¿vale? Siempre son las mismas cosas. Está a disgusto, pues no cobra lo suficiente, no tiene buen ambiente de trabajo, no se siente realizado, este tipo de cosas, ¿vale? La otra sería que hay algo que le gusta más, es como, es como cambiarse de sistema operativo. ¿Cuándo te cambias de sistema operativo y te pasas de PC a Mac o de Mac a PC? Cuando estás, normalmente es, o cuando estás a disgusto con el que tienes y dices, esto es horroroso, se estropea, se cuelga, no sé qué, o cuando ves algo que te gusta más y dices, ¡Ostras! Mira este que chulo, ¿no? Bueno, pues igual resulta que tú no estás a disgusto, pero, ¡Ostras! Te empieza a picar el gusanillo y decir, ¿y si pudiera trabajar desde casa? ¿Y si esto no hace falta que lo hiciera? ¿Y si esto yo quisiera hacerlo de otra forma? ¿Y si pudiera elegir mis clientes? Y entonces, es un poco el gusanillo del emprendedor, ¿vale? Entonces, en el caso que entre aquí, si no, no hagáis nada, seguid con vuestro trabajo, si es que, ¿pa' qué complicaros la vida, ¿no? Pero si os pica el gusanillo del emprendedor y tenéis también esa necesidad de logro de Maslow, ¿no? Que es la de ir, conseguir un poco más, entonces monetizaré un poco más, tendré un poco más de dinero, podría ir un poco más allá, porque si no, escucha, sabemos que el dinero que puedes conseguir en un sueldo, en un trabajo, es bastante plano, es decir, lo hagas muy bien, muy mal, bueno, sí, igual tienes algún día algún aumento, pero claro, cuando eres autónomo o montas una empresa, si lo haces muy bien, cobras mucho más, es decir, si consigues esos objetivos de captación de clientes, de crecer, todo eso es dinero directamente, o sea, dinero que pasas a tener en tu cuenta, ¿no? Con lo que, si tenéis ese perfil, yo lo que os diría antes que nada es empezar, empezar ya, o sea, empezar lo antes, empezar cuando tengáis la idea, no penséis demasiado en la idea, sino que pensad más en la ejecución, ¿vale? ¿Por qué? Porque hoy en día, ojo, esto es ahora, antes no se podía, antes imagínate, pues nuestros abuelos decían, ay, pues mira, voy a poner una tienda, porque no había internet ni nada, voy a poner una tienda, bueno, quieto, porque claro, una tienda es, pilla un local, paga el alquiler, compra stocks, llénalo, es mucho riesgo, si después resulta que esto no se vende, a ver qué hacemos con todo esto, ¿no? Pues en este caso, la idea sería decir, hey, pruébalo, lo antes posible, pero pruébalo de una forma lean, que está muy de moda, ¿no? Lean básicamente quiere decir pequeñito, para entendernos, sin grandes desparpajos de gasto, ¿a qué me refiero? Que si tú tienes una idea, montarla como tal, para, ojo, esto es lo importante, validar la idea que has tenido, es baratísimo, mucho más barato incluso que hacer un estudio de mercado, porque cuando alguien hace un estudio de mercado de los buenos, una empresa, la Ford, Volkswagen, hace un estudio de mercado, se gasta muchos millones, gasta mucho dinero, entonces, claro, es hombre, ¿cómo voy a gastarme todo ese dinero si es que ni lo tengo, ¿no? Entonces, da la casualidad, y es un poco raro, que hoy en día es más fácil probarlo que testearlo a través de un estudio de mercado. Bueno, ojo, depende del negocio, hay negocios que, vamos, resulta que es un pastón y tienes que importar y gastarte muchos millones, no, pero en general, lo que estamos hablando, que podemos montar tú y yo, cualquier hijo de vecino, persona de la calle, son cosas que se pueden validar de forma muy fácil, con un pequeño estudio de mercado low cost que no cuesta nada, que te lo puedes hacer tú mismo y prácticamente sin pagar por ninguna herramienta ya puedes hacerlo. Estamos hablando de herramientas como Google Trends, como Google AdWords Planner, como Google, digo, como Facebook Audience, es decir, tú puedes ver si hay interés en tu idea, sea la que sea, porque todos partimos de una hipótesis. Alguien dice, ostras, ¿te imaginas montar esto? Entonces, claro, esto es una hipótesis y está ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un estudio de mercado, que es bastante prohibitivo, un estudio de mercado low cost para ver qué tal o montarlo directamente. Cuando alguien monta algo directamente y no funciona, bueno, es como si hubiera hecho un estudio de mercado y le hubiera salido que no. Imagínate que alguien va y dice, mira, tengo dos opciones, montar un negocio que me va a costar 3.000 euros, por ejemplo, montarlo todo o en la web, esto y lo otro o hacer un estudio de mercado que me va a costar 10.000. Hombre, pues si probarlo te cuesta menos, pues pruébalo directamente. Pero claro, fíjate ahí, esto es muy interesante, que si lo pruebas y no funciona, eres un fracasado, ¿no? Lo que siempre decimos de fracaso. Ah, lo ha montado este, mira, lo ha enterado este, ha intentado este, se pensaba que flipaba, tal y cual. Pero si haces un estudio de mercado normal y te sale que no, te sale negativo, haces un estudio de mercado, te gasta 10.000 euros y te sale, no, esto no es interesante para el mercado, aquí no eres un fracasado. Porque dice, no, ha hecho un estudio de mercado y ha salido que no. Pero fíjate cómo es la cultura que tenemos aquí, que el que lo ha probado que es más valiente y quizás no tenía tantos recursos como para hacer un buen estudio de mercado, pues este es el fracasado. Y el otro que ha tenido los mismos resultados, ese es el inteligente. Bueno, uno se ha gastado 3.000 y el otro 10.000, ¿vale? O sea, ¿hasta qué punto es el inteligente? Y esto ocurre. Lo que pasa es que de ahí a lanzarse directamente hay un abismo. Yo lo que siempre digo es pruébalo y lánzalo, pero dos condiciones. Primero, haz un mínimo estudio de mercado low cost, que básicamente es mirar si hay agua en la piscina, es ir a, lo que os decía, Google Trends, búsquedas de Google, ver si alguien lo está buscando, ver si alguien tiene el perfil, si el perfil que tú estás buscando existe, esto lo puedes hacer con Facebook, con muchas herramientas, y cuando ya lo tienes, entonces pruébalo. Pero, pero, por favor, cuando lo probemos, no estoy diciendo, vale, voy a hipotecar la casa, voy a, no sé, también vender mis abuelos y voy a... Los ahorros, ¿no? Los ahorros, no, 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 es probarlo, es comprar un dominio, una página web y empezar a crear contenido. Que son 12 euros al año, un dominio, una página web, que algunos hostings te lo regalan. Claro, claro, y luego, claro, igual algunos dicen, no, pero lo que yo quiero, Joan, es una cosa que no existe porque se tiene que integrar esto con lo otro, no sé qué, bueno, vale, vale, Lean Startup, y es la gracia, que Lean Startup es un término americano, muy fashion, pero que básicamente quiere decir, pruébalo en pequeñito para ver si interesa y si te interesa ya te lo curras más, ¿vale? Es decir, imagínate que alguien de repente dijera, vamos a inventar el coche. Bueno, primero es, hay necesidad de trasladarse a velocidad, a una velocidad importante, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se ha validado? Se ha validado pues un día que alguien pilló un caballo y dijo, hey, mira, con el caballo voy más rápido. Alguien dijo, ah, pues mira, es interesante, voy a ver si puedo crear algo parecido, pero que además no sea un animal y que pueda ir más rápido. Pero hemos pasado por una evolución, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. En lugar de hacer una programación a medida y un webmaster que nos cobre no sé qué y una agencia y no sé cuántos, hey, creemos una web en WordPress, que eso es gratuito, empecemos a crear contenido y no hace falta que esté nuestra idea ya finalizada, automatizada, todo preparado, ideal, no, probemos, aunque sea, mira, voy a hacerme yo mismo el logo o voy a pillar un logo de 20 euros de alguna página web, que venda logos de low cost, voy a más o menos hacerlo tal, para ver si hay, que es muy importante, muy importante, si hay interés, ¿vale? Hay tres etapas. La primera es saber si hay interés o si hay mercado, ¿vale? Si hay alguien que cuando tú le explicas tu idea dice, ah, pues me interesa, ¿vale? Este es el primer punto. Segundo punto, que haya interés interés en pagar por ello, porque claro, igual dice, oh, qué interesante, ¿vale? Pero cuando dices, bueno, pues son 5 euros o 10 o 50, te dice, uy, no es tan interesante, ¿vale? ¿A qué me refiero? Claro, todos, yo sé, pues estás haciendo zapping, ves un documental del canal Viajar o de no sé qué o del canal Historia y dices, oh, mira qué interesante y te pones a mirarlo, pero si de repente ahí te dijeran, hey, si quieres continuar viendo este programa paga 5 euros, igual dirán, igual, ya me miro otra cosa, ¿vale? Fijémonos que es muy distinto y esto lo vemos mucho con youtubers y creadores de contenido que crean un contenido que es muy interesante, que es curioso y la gente lo ve, pero que luego cuando se trata de monetizar este contenido no lo logran o lo logran muy poco, por ejemplo, Jaime Altozano que tiene un canal en YouTube que habla de música, tiene más de un millón de seguidores en YouTube. Pero luego tiene un Patreon con mil seguidores que son los que pagan, ¿vale? Fijémonos que necesita un millón de unos para conseguir mil de los otros, ¿vale? Esto es importante. ¿Los hay o no los hay? De gente interesada en pagar. Y finalmente, y el tercero y último, no nos lo olvidemos que a veces ya nos pensamos que lo tenemos todo, porque dices, Joan, hay interés y hay interés en pagar, ¿no? Pues, ¿qué nos falta? Bueno, que puedan pagarlo. Pues, claro, un Porsche. ¿Hay interés en tener un Porsche? Sí, hay interés. La gente está dispuesta a pagar para tener un Porsche. Está dispuesta a pagar. ¿La gente lo puede pagar? Hombre, no, ¿vale? Pues, ahí estaría. O una universidad privada. ¿Hay interés? Sí. ¿Están dispuestos a pagar? Sí. ¿Pueden pagar la cuota, la matrícula, la anualidad? Bueno, pues, mucha gente no, ¿vale? Por lo que tenemos estos tres puntos. Detectar primero de todo el interés. Y si hay interés, luego, ningún problema. Ya llegará el momento de validar si la gente está dispuesta a pagar por ello y si puede. Para validar esto es muy fácil. Primero, empiezas a creando contenido. Si ves que hay visitas, en el caso de una web, descargas, en el caso de un podcast, como este podcast, ¿no? Que, hey, hay interés en todo lo que cuentas. Claro que sí, la gente se lo descarga. Cada día hay miles de descargas, ¿vale? Y tercer punto, bueno, segundo punto, si están interesados. Bueno, lo que te decía, te comentaba, visitas si es una web, descargas si es un podcast, visualizaciones si es un vídeo. Es decir, ¿alguien lo consume? Porque esto es gratis. Si no lo consumen gratis, te aseguro que nadie lo va a pagar, ¿vale? Entonces, sí, vale, siguiente etapa. Vamos a ofrecer un producto, un servicio, algo de pago, ¿vale? Para ver si hay interés en pagar por este extra, por esta propuesta de valor. Entonces, simplemente creas la propuesta de valor y dices, pues mira, yo hablo de podcasting o yo hablo de inglés y doy clases en inglés en YouTube o yo hablo de marketing o yo hablo de salud, ¿vale? Tengo gente que me escucha así, mil, dos mil descargas cada día. Genial. Vamos a ofrecer ahora algo, por ejemplo, unas sesiones en petit comité en grupos de cinco. Por ejemplo, un audiolibro. Por ejemplo, un PDF descargable, una guía descargable. Da igual, ¿eh? Da igual. Aunque sea un euro, dos euros, cinco euros. Algo, estamos hablando de un precio muy bajo. ¿Por qué ponemos un precio bajo? Porque aquí no estamos analizando el precio de reserva de la gente, no estamos analizando el excedente del consumidor. Lo que estamos buscando es si hay interés en pagar. Y yo siempre digo lo mismo. Que alguien pague un euro es mucho más difícil que pague cien. O sea, mejor dicho, de pagar cero a pagar un euro, el camino, el escalón, es mucho más alto, mucho más difícil. El salto que de pagar uno a cinco o cinco a diez o de diez a cien. Y podría ser que alguien diga, no, porque como dices, de cero a uno es mucho más fácil que de uno a cien. Pues no, porque hay una gran mayoría de gente que nunca va a pagar por tu contenido. O sea, un euro, sean cinco, sean cien. Entonces, pon algo bajo simplemente para ver qué pasa, si hay alguien que le interesa. Y aquí está el mundo del infoproducto. Está muy bien. ¿Por qué? Porque tú puedes crear un infoproducto sin costes. Tú puedes, por ejemplo, puedes crear una guía, ¿vale? Con un resumen de todo lo que hay en cada podcast. Podrías crear un podcast especial con invitados. Podrías crear un libro. Todo esto, ¿qué te cuesta? Tu tiempo, ya está, pero luego es un archivo que se puede vender digitalmente sin stock, sin nada, ¿vale? pero ya validas tu idea y una vez ya has validado ya sabes que la gente está dispuesta a pagar. Entonces, ahí sí, ya puedes tener tu pequeña cartera de producto. Puedes tener, yo por ejemplo, ¿no? Yo tengo el podcast. Mira, este ejemplo va a ir muy bien porque claro, como yo lo hago pues a racatabla, ¿no? Tengo el podcast. El podcast es gratuito. Te va, lo escucha, si le interesa, pues se apunta y lo va escuchando cada día. Luego, ¿qué hay? Los cursos. En boluda.com hay los cursos de emprendedores. Vale, pues hey, esto que me cuenta Joan, fíjate que va todo alineado, ¿eh? Porque los cursos no son de cómo hacer, yo qué sé, macramé, entonces ya me explicarás. Es decir, la gente que escucha el podcast y dice, ostras, me interesa lo que cuenta Joan sobre cómo emprender, si yo tengo un curso que son 10 euros al mes a tarifa plana que puedes acceder a todos los cursos, dicen, ostras, pues como me interesa Joan es muy probable que también me interese esto y me voy a apuntar, ¿vale? Y ahí tenemos un producto, pero tengo más. Por ejemplo, tengo sesiones por Skype de uno a uno, o sea, por videoconferencia, da igual, digo Skype para entendernos, ¿no? Pero eso ya son 250 euros, es otro tipo de modelo. Tengo consultorías que ahora tienen una lista de espera muy grande, mejor las nombro, ¿no? Tengo el libro, tengo la guía del emprendedor, tengo varios productos, una cartera, lo que se llama una cartera de productos para que cada uno en función de el interés que tenga en el contenido y en pagar por él, pues puede elegir, y bueno, el interés que tiene en pagar por él y lo que pueda, porque igual alguien dice, ostras, yo puedo pagar los cursos ningún problema, pero no puedo pagar las sesiones, ¿por qué? Porque estos son dos años de cursos, o sea, con 250 euros pago dos años de cursos, prefiero esos cursos que la sesión. O alguien dirá, no, no, es que me interesa la sesión, o el grupo de mastermind que hago con grupos reducidos de cuatro personas, o sea, tener un poco de todo para estar al alcance de todo el mundo según su interés y su restricción económica, ¿no? Pero fíjate, y una vez más, y contestando a tu pregunta que me he ido por las ramas, es empezar. Si tú quieres empezar, empieza. es que todo lo que sea sobre el papel, el locurar, sobre esto, lo otro, las ideas de carajillo que le llamo yo, que esté en el bar, ahí tomándote algo, te imaginas esto, te imaginas lo otro, esto se las lleva al viento estas ideas, ¿no? Empieza, empieza, pero eso sí, empieza lo antes posible, pero sin arriesgar. Yo, aquí donde me ves, es muy curioso, la gente no se lo imagina, pero yo soy muy adverso al riesgo, o sea, a mí no me gusta para nada arriesgar, yo nunca, nunca arriesgo, yo soy bastante conservador, es decir, que cuando arriesgo, arriesgo muy poco, por ejemplo, arriesgo un rato de mi tiempo montando una web, o un proyecto, ¿vale? Pero no arriesgo dinero, no me hipoteco, bueno, hipotecar sí, pero me refiero, no me hipoteco, tengo una casa con una hipoteca, pero no me hipoteco para montar un negocio, no pido un crédito para montar un negocio. Mi pregunta siempre es, ¿esto lo puedo montar yo con recursos propios? Sí. Si esto sale mal, ¿me voy a tener que ir a vivir bajo un puente? No, vale, entonces para adelante. Pero siempre, la idea es, si te vas a pegar un batacazo, que sea desde el nivel del suelo, no te subas a un trampolín, ¿vale? Para saltar, ya, pruébalo, que no funciona, no pasa nada, otra cosa. Pero aquí, es que tenemos esta, ¿cómo te lo diría? Esta tendencia, esta cultura de flagelarse si pruebas algo y sale mal, esa vergüenza, ese fracaso, para nada, prueba, no funciona, otra cosa, no funciona, otra cosa. Yo siempre pongo el símil del tiro con arco, tú lo habrás oído ya más de una vez, si te dan un arco de flechas con unas flechas y te ponen una diana a 50 metros, tú dices, bueno, venga, pruebo, primera, suerte tienes si no te das al pie, ¿vale? O sea, no vas a darle al centro de la diana, pero bueno, habrás aprendido un poquito y dirás, ah, vale, vale, espera, que ya le pillo el truco, tengo que tensar más la cuerda, tengo que apuntar más alto, tengo eso que, o cuando te vas a la feria, vas a la feria con las escopetas de balines y, ostras, ves que la bola la has rozado, pero no sé, ah, vale, tengo que apuntar un poco más abajo y a base de trial and error, que dicen los americanos, de prueba y error, al final dices, vale, ya veo por dónde va, ¿vale? Pues esto es normal, llegar y besar al santo es lo raro, es, vamos, que he tenido mucha suerte, ¿qué puede pasar? Sí, hay gente que ha probado, ha montado un negocio, le ha salido bien y ya está, pero eso ha sido más por casualidad que porque haya hecho un estudio de mercado, ¿vale? A no ser que sea una gran empresa que tiene ahí, bueno, yo sé, muchas formas de analizar el mercado y tal, pero las personas normales lo probamos, si vemos que está fatal, fatal el estudio de mercado lo descartamos y si vemos que pinta más o menos bien lo intentamos y por eso vemos que en la calle pues abren tiendas y algunas cierran y algunas no, lo intentan, lo prueban, no funciona, va otra cosa, pero la solución es intentarlo minimizando riesgos pero intentarlo por si nos quedamos analizando pasaremos por el análisis, el parálisis por análisis y nunca vamos a hacer nada. Pues exacto, sí. Y lo veo cada día. Sí, es verdad, se ve mucho. A las consultorías piensa que la gente es alguien que quiere montar algo o alguien que tiene algo montado que le va mal, a ver cómo lo arregla, ¿vale? La gran mayoría. Hay algunos que no, hay algunos que tienen algo, les va muy bien y quieren crecer, pero la gran mayoría, 70% es, hey, tengo esta idea o he montado esto y no me va, ¿vale? Y tenemos que aprender a cambiar, a pivotar, si vemos que no funciona, sin flagelarnos por si lo consideramos un fracaso. Es que ya no hablo de fracaso, tú siempre me habrás oído decir que yo hablo más de intento. Es un intento, no funciona otro intento, no funciona otro intento y al final sale. O sea, es que lo de, ya os digo, lo de el empresario, ¿cómo lo diríamos? Infalible, no existe. No existe. Yo también, yo monto muchas cosas a lo largo del año y hay algunas que funcionan y algunas que no y no me flagelo, ¿vale? Y si yo, que estoy cada día con esto, en algunos proyectos, pues me equivoco y los cierro, pues imaginaros a alguien que es la primera vez que lo hace. Es normal que no le funcione. Pero esto no quiere decir que te tengas que rendir. Si tú lo pones todo en tu primer intento, hay muchas posibilidades que te arruines. Pero si no, si lo que pones son 12 euros y unas horas, un par de semanas para elaborar una idea de negocio, bueno, pues te quedan 50 semanas más ese año para seguir probando otras cosas y ya está. Porque por estadística, si un 10% funciona y montas 10 o 12, pues una te va a funcionar. Y solo que funcione una. Ya está. Ojo, esto es importante. Cuando hablo de todo esto que estoy comentando, hablo de vivir de ello. No estoy hablando de hacerse rico, estoy hablando de sacar un sueldo, un autoempleo, ¿vale? Lo que sería lo equivalente a tener un sueldo, para entendernos, pero siendo tú tu jefe, ¿vale? A partir de aquí, montar un Microsoft ya es otra historia. Entonces ya hablamos de crecimiento, crisis de crecimiento, tipos de crecimiento y esto ya es otro mundo. Pero lo que tú puedes abarcar como persona es muy factible hoy en día sacarse un sueldo. Cuando digo que es fácil, no quiere decir, ah, mira, hago clic, clic, clic y ya está. No, me refiero a que es fácil comparado con los abuelos que tenían que montar algo, ¿vale? Es decir, tú te puedes espabilar. O sea, cualquier persona se puede más o menos espabilar para a través del mundo online sacarse un sueldo. A partir de aquí, hacerse rico ya es otra historia, pero sacarse 1.500, 2.000 euros, ¿vale? Estoy hablando de facturación, ¿eh? Luego pagas los autónomos, pagas esto y tal, pero que te queden 1.000 euros para entendernos. Es factible, es factible, lo único que requiere un análisis introspectivo tuyo, fortalezas que tengo, debilidades que tengo, que soy capaz de hacer. Entonces, básicamente viene a ser con lo que yo sé hacer, lo que soy capaz de hacer y lo que se me da bien y mis fortalezas, ¿vale? Puedo montar esto, esto y esto, ¿vale? Entonces, pues de estas tres cosas que hemos dicho, de estos tres estos, ¿hay alguno que tenga mercado? Sí, pues ya lo tienes. En realidad, al fin y al cabo, ¿qué sé hacer? Vale, sabes hacer esto. ¿Hay mercado para esto? Sí. ¿Hay mercado para esto? No. Lo único que algunas personas no se dan cuenta de lo que saben hacer o lo que pueden explotar. Hay algunos puntos de fortalezas que tienen y oportunidades que no las saben ver porque están tan metidos en su vida, porque cada uno está metido en su vida, que no piensan que eso pueda llegar a ser monetizable. Igual hay una persona que sabe mucho de jardines, no ha estudiado nada, tiene este síndrome del impostor porque no ha estudiado jardinería, pero se le da muy bien porque lleva toda la vida y resulta que puede hacer un pequeño membership site explicando cómo cultivar tus flores, tus gardenios, no sé qué, se le da un poco bien hablar en la cámara, pero dice, pero yo no soy jardinero, yo no tengo estudios, yo no tengo, pero tú sabes hacerlo, sí, mira, tengo un jardín, hace 20 años que tengo el jardín y hago esto, el otro, he aprendido mucho. Pues ya está, ¿pero la gente va a pagar por esto? Bueno, analicémoslo y sí, hay el caso de gente que vive de un membership site de esto, hay gente que vive de un membership site de cómo usar el monociclo o de cómo hacer cócteles o de cómo hacer cupcakes. Para nosotros es normal que eso lo sé hacer y ya está y no pensamos que los otros igual no saben hacerlo. Para nada, totalmente. O sea, lo sé hacer para mí es tan fácil porque lo he hecho toda la vida que pienso que para todo el mundo es igual de fácil, que no tiene mérito. Es como si, yo que sé, pues alguien ha tocado toda la vida el piano, ¿vale? Pero no ha estudiado en un conservatorio. Bueno, tendrá seguramente el síndrome del impostor de decir, no, yo no puedo dar clases de piano porque no tengo ningún título, no estoy en el conservatorio, esto es un hobby. Ya, pero, escucha, yo te escucho tocar el piano y alucino, ¿vale? Y digo, ¡guau! Ojalá pudiera enseñarme, ojalá pudiera aprender a llegar a este nivel y él dirá, pues esto no es nada, esto es, bueno, bueno, pero ya me sirve, esto es para fiestas y comuniones y para tocar, yo que sé, cuatro cosas en casa con la familia. Bueno, pero es que igual es lo que yo necesito. O sea, no tenemos que pensar que para enseñar algo, lo digo, lo de enseñar porque es lo más fácil cuando alguien monta un negocio, enseñar cosas que tú sabes, ¿no? Porque no requiere comprar nada, simplemente es tu conocimiento. Además, perdona, es muy importante que hagamos esto, que enseñemos lo que sabemos. Sí. Eso es lo que va a hacer que nosotros sepamos que lo sabemos, que acabamos de aprender y además es que estamos dando lo que tenemos al mundo, a nuestro mundo. Totalmente. Yo siempre digo, cuando me preguntan, Joan, ¿esto tú lo contarías, no lo contarías, te lo guardas para ti, no sé qué? Siempre contesto a lo gallego con otra pregunta, ¿no? Sería, si tú tuvieras dos personas que sigues, que una comparte este tipo de información y otra no, y tuvieras que elegir a cuál seguirías. Y me diría, hombre, el que la comparte, pues ya está contestado. Cuéntalo, cuéntalo. Hombre, evidentemente debes mantener un equilibrio entre lo que cuentas gratuitamente, lo que cuentas bajo pago, para entendernos, a través de un libro, de un membership site, de lo que sea, pero debes ser lo más generoso posible, ¿vale? Y lo que decíamos del síndrome del impostor es que mucha gente se piensa que para enseñar algo tiene que ser el mejor, ¿vale? De eso, tengo que ser el mejor. Y, sorpresa, de mejor solo hay uno, por definición, el mejor es el mejor, es uno, el mejor, no, los mejores, el mejor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que solamente puede el mejor de cada cosa explicar, no. Pucha, tú sabes tocar el piano, bueno, sí, pero tengo un nivel de así, mira, aquí estaría, pues yo qué sé, el de la filarmónica de Viena de turno, y yo estoy aquí, a un 4 comparado y él sería un 10. Bueno, pero hay gente que está al nivel 0, 1, 2 y 3. Cuéntales a él, lo que debemos evitar, ojo, no nos flipemos, es promesa, rollo, si haces mi curso de piano vas a acabar fichado por la filarmónica de Viena, no, ojo, debemos enseñar cosas que nosotros tengamos y podamos enseñar de forma cómoda. Si tú dices, WordPress, por ejemplo, ¿no? WordPress, ah, pues mira, yo de WordPress sé hacer esto, esto, esto y esto, hasta aquí, y el creador de WordPress sabrá hacer hasta aquí, ¿vale? Pero de aquí para abajo estoy cómodo contándolo y sé explicar bien, porque es importante saber explicar bien cómo hacerlo. Bueno, pues este es tu público, el público que sabe menos que ti. Siempre habrá gente que sabe más, siempre, en cualquier cosa, hay gente que sabe más de marketing online que yo, por supuesto, pero hay mucha más gente que sabrá menos, ¿vale? Pues a eso nos tenemos que enfocar y ya está, eso sí, sin promesas de vas a ser el mejor de los mundos, no, es, mira, si haces este curso de piano vas a aprender a hacer, o sea, a tocar un poco el piano en casa para cuando llegue Navidad tocar algunos, ¿eh? Jing and bells y cuatro músicas y canciones navideñas y pasártelo bien con los peques, ¿vale? Pues esto es lo que me interesa y es mucho más sincero y mucha gente dirá, ah, pues esto. En cambio, si tú dices, haciendo esto, vas a entrar en la Filarmónica de Viena, te lo aseguro y te lo juro y te vas a forrar con esto, bueno, claro, aquí estamos mintiendo, simplemente ser muy sincero. La sinceridad, de hecho, es algo que es muy cómodo. O sea, la sinceridad es tan, tan, tan cómoda porque no tienes que fingir nada, simplemente es, hey, esto es lo que tengo, ¿te gusta? Fantástico, ¿no te gusta? ¿Es la mejor opción del mundo? Pues seguramente no, pero esto es lo que te ofrezco yo. Y aquí la gente esto lo ve, lo nota, además no tienes que estar fingiendo, no tienes que estar haciendo que, ver que eres el mejor, no tienes, no, todo tiene sus luces y sus sombras, todos tenemos nuestros, puntos fuertes y puntos débiles. Escucha, pues mira, esto es lo que ofrezco yo. ¿Te gusta? Sí, ¿no te gusta? No, pero aquí tenemos un poco la necesidad de, de que si hay alguna crítica, tener que defenderla. Y es, no, si hay una crítica, ah, pues sí, tienes razón, esto no sé hacerlo. Igual alguien te dirá, eh, pero tú no sabes tanto como el pianista, que no sé qué, no sé cuánto, tú no eres, no sé, Haydn. Y dirás, pues no, 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 él sabía mucho más que yo y mira, me quito el gorro y ya está. Yo hago esto, yo sé hacer esto, vale, vale, y esto es muy importante, sobre todo cuando trabajamos con marca personal, eh, no estamos detrás de una empresa, sino que es nuestro nombre, el que está delante del podcast, delante de la, del membership site, delante de la empresa como tal, sinceridad, es lo más cómodo, que hay cosas que no llegas, o vale, y que, ningún problema. Si quieres llegarás y si no, no. Exacto, sí, sí. Y aquí también se da otra, otra cosa que es, eh, o sea, ya no es solo que hay quien sabe menos que tú y le puedes enseñar, sino que ahora que estáis haciendo un curso de PNL, Ah, muy interesante. Pues, hay canales de comunicación, y hay, como con formas de expresar, conectas con un público, igual, o sea, si tú y yo supiéramos lo mismo de marketing, y yo tuviera también otro membership site, que diera cursos de marketing, igualmente, tú tendrías tu público, yo tendría mi público, enseñaríamos a un mismo nivel de personas, estaríamos enseñando el mismo nivel. Totalmente. Pero habría quien conectaría contigo, porque tú explicas, y como tú transmites, tendría esa facilidad, y habría quien conectaría conmigo. Totalmente, o sea, aunque sea el mismo contenido, porque el contenido no deja de ser el mismo, es el gran mundo del cómo, porque el qué, es el mismo para todos, pero depende de cómo lo expliques, va a entrar mejor o peor. En un mismo nivel, no hay mejores y peores, sino que hay formas distintas. Igual alguien necesita a alguien más cañero, porque si no se aburre. Igual alguien necesita a alguien con la calma, que vaya parando, que vaya añadiendo, no sé, chistes, no sé qué, y no es mejor el que cuenta chistes o el que no cuenta chistes, sino que es mejor el que encaja contigo. El alma de los proyectos que emprendemos, y es que cada uno puede hacerse su propio camino, en lugar de tener que seguir. Sí, pero háztelo cómodo para ti, no te esfuerces, porque si te fuerzas, si intentas hacer un personaje que no eres, si intentas hacer algo que no encaja con tus valores, a largo plazo, sí a corto plazo que te puede funcionar, pero a largo plazo no. Esto es muy casposo, y muy cliché, y muy pastel, pero es como cuando en las películas la abuela siempre le dice al niño que quiere conseguir la atención de la niña o la niña del niño, y siempre le dice, sé tú mismo, ¿vale? Le dice, sé tú mismo. El otro le dice, si soy yo mismo no me va a hacer caso, ¿no? ¿Qué razón tiene la abuela ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es como una relación de pareja. Si tú lo que quieres es un rollo, bueno, entonces mira, puedes mentir como un bellaco, pero si lo quieres es una relación a largo plazo, en este caso un negocio a largo plazo, debes ser tú mismo, debes ser sincero, ¿por qué? Porque si tú dices, sí, a mí me gusta mucho esto, esto, porque te quieres ligar a la pareja de turno, a cabo de X meses, se va a descubrir el pastel y que tú no eres lo que decías, ¿vale? Porque todos tenemos tendencia a volver, ¿no? La cabra va para el monte, entonces todos, sale nuestro yo real, ¿vale? Por eso digo, sí, hombre, una cosa es algo puntual, pero a largo plazo, tienes que ser tú mismo desde el principio, porque así ya no tienes que cambiar, o sea que no forcemos, lo digo porque a veces tenemos esa tendencia de intentar forzar por conseguir objetivos más a corto plazo, yo soy más largo plazista, ¿vale? Esto es lo que hay, si gusta, fantástico, si no gusta, pues no pasa nada, hay más alternativas en este mundo. Pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme, bueno, y por tu podcast, que está funcionando muy bien. Muchas gracias por escucharnos, gracias por participar, por tus comentarios, por tus sugerencias, por tus likes, por compartir los episodios del podcast, gracias por estar dando el sentido a Vida en Salud. Gracias a Joan por compartir con nosotros su conocimiento, su sabiduría, sus valores y su visión de la vida, y por el proyecto que ha impulsado que está ayudando a mejorar la calidad de vida de tantas personas. Y gracias también a KidFloss por la cesión de las melodías del programa. ¿Te gustaría mantenerte en contacto con las novedades exclusivas de Vida en Salud? Pues suscríbete en vidaensalud.es barra suscripción. Nos reencontramos hablando sobre nuestras mascotas, sobre los cuidados que necesitan y sobre todo sobre la alimentación en perros y gatos, que son las mascotas más abundantes. Y no te olvides de mantener la conciencia de que si cedes a otros tu responsabilidad, estás renunciando a tus derechos y a tu libertad. Que pases muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.